Hola amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas a Chincharraviña, un jueves más. Hoy os voy a enseñar las últimas compras que he hecho en Primark, aunque sé que muchas de vosotras estáis esperando ya como agüita de mayo el vídeo de tendencias. Y nos falta razón porque es lo que toca. Pero esto de aquí no podía esperar más. Ya sabéis, todas las que sois asiduas a esta firma, que la ropa no dura mucho allí, que están renovando la colección continuamente, y era necesario enseñarlo esta semana porque si no, no ibais a tener opción a buscar algo que os gustase. De todos modos, traigo cositas de nueva temporada. Y vamos a ir adelantándonos a alguna que otra tendencia. Comenzamos. Y comenzamos fuerte. Bueno, fuerte para mí, porque lo que os voy a enseñar es un traje sastre. Ya sabéis que esta es la prenda que nunca falla y más ahora que comienza tiempo de blazer, tiempo de gabardinas, tiempo de trench. Trench, este, con rayita diplomática, un clásico. Y no sé por qué, debe ser que están mal las tallas, porque yo no suelo tener desproporción entre el tren superior y el inferior del cuerpo, pero tengo diferentes tallas. En el blazer la 38 y en el pantalón la 40. Bien, es cierto que la 38 me entraba, ¿eh? Le tenía que decir y se dijo. Y aunque me abrochaba y me quedaba perfecto, se me abrían los bolsillos. Y eso, aunque el pantalón te quede bien, da sensación de que te queda pequeño. Si os ocurre eso en alguna ocasión y no queréis o no podéis acceder a una talla más, directamente coseos los bolsillos. Yo es algo que hago continuamente. Pues si te gusta mucho, mucho el pantalón, tendrás que sacrificarlos. Que es que se puede ir perfectamente a un evento con un traje de Primark. Ahora, fijaos, un top lencero, nunca nos falla. Y más en un color neutro como este, que es el negro, el negro, el blanco, el beige, el piedra, el perla. Son colores que nunca van a estorbar en nuestros armarios. Un top que sea lencero o en uno que no sea lencero. Una blusita normal de estos colores siempre, siempre, siempre van a ser un apoyo para ti a la hora de vestirte. Y si encima tiene tirantito ancho como el mío y te puedes poner sujetador con tirantes, entonces ya apaga, vámonos, no te lo puedes pensar. La chaqueta está totalmente forrada, pero el pantalón no. Es finito y es blanco. Prima, explícanos cómo es posible que no se esté transparentando ni siquiera la celulitis. Pues porque llevo debajo las medias de Leonisa. Siempre que me veáis con un pantalón clarito, podéis apostar que llevo debajo las medias de Leonisa. Las mías son esas porque las tengo, pero antes de tenerlas me ponía mis medias normales. Las medias que se me hubiesen roto, les corto el pie y andando que es que hundió. Eso, como ya he dicho en otras ocasiones, tiene un inconveniente y es que nos va a aplastar el trasero. Y a todas las que llegamos tarde, el día que repartieron, carne de glúteo, pues no nos viene nada bien. Las medias de Leonisa tienen en esa parte un tejido muchísimo más flojito que en el resto y se te va a realzar un poquito lo que tienes. No es que te vaya a hacer el culazo del siglo, pero... ¿Acabo de decir culazo? ¿Cuánto tiempo hacía que yo no caía? Si me estás viendo por primera vez y eres de las que esta palabra te suena como a lo peor del universo, te puedo asegurar amiga que se me ha escapado. Ya hacía mucho tiempo que no la desfila. Como os he dicho antes, es tiempo de blazer. Nos lo podemos poner a diario para todo. Con una camiseta básica y unas zapatillas deportivas queda de muerte. El look que estáis viendo ahora mismo es uno de los que más uso cuando tengo días de batalla, pero quiero ir mona y quiero ir arregladita. De hecho, me voy a un viaje de trabajo dentro de poquitos días a Madrid y esto me lo llevo. Tal y como lo veis. La camiseta de la pantalona rosa que no puede ser más ideal es de cara, pero ya está agotada. ¿Por qué soy fanática de los trajes sastre? ¿Por qué siempre os digo que al menos una vez al año, si podéis, os hagáis con uno e incorporéis uno a vuestros armarios? Evidentemente, si casan con vuestro estilo personal. No creo que a estas alturas tenga que decir esto. Pero si casan con vuestro estilo personal y con vuestra vida, renovadlos porque se les puede sacar un partidazo tanto junto como por separado. Como me encanta poner ejemplos, aquí tenéis dos ideas. El blazer por un lado y el pantalón por otro. Un básico de las épocas de transición. Los jerseys de hilo, los jerseys finitos. Qué chulo queda rayas con rayas. Aquello de la mezcla de estampados que nos da tantísimo miedo a todas. Pues fijaos, una combinación preciosa. Y una de las claves del éxito de que esta mezcla no te chirríe son los colores. Que son neutros, todos neutros. Y en esta ocasión tengo unos short denim que todavía en la época del otoño, por lo menos principios de otoño, no los podemos seguir poniendo. Sobre todo si son larguitos como este que son más bien tipo bermuda o tipo pantalones de ciclista que también están muy de moda. ¿Os acordáis lo que os dije la semana pasada de los hombros? Son una de las partes del cuerpo que menos se envejecen, que menos se notan las arrugas, que más bonitos tenemos con el paso de los años. Y con prendas como estas, con las camisetas tipo holter, podemos lucirlos tan alegremente. Fijaos en lo que llevan los pies. Los zuecos, sí señoras, los zuecos de toda la vida que se llevaban en los años 60, 70 vuelven a estar súper de moda. Ya los estamos viendo en los catálogos de todas las tiendas, pero siento deciros que los míos no los vais a encontrar porque son vintage. Mirad qué maravilla. Son de mi madre y me temo que mi hermana y yo vamos a discutir más de una vez por ellos. Otra tendencia, o al menos se postula como tendencia, el estampado marmolado. Y este conjunto es una muestra de ello. Bueno, no sé si esto es conjunto la verdad o lo he hecho yo. En esta ocasión la diferencia de tallas entre la parte de arriba y la de abajo es al contrario. La de arriba es la M, que es mi talla habitual. Y la faldita es la talla L, pero no porque no me quedase bien la M. Sino que cuando compro prendas así cortitas, siempre tiendo a escoger una talla más para que me baje, para que me quede un poquito más larga. Lo que os decía del estampado marmolado como tendencia, que no sabemos en qué quedará porque esto ya es algo que os digo siempre. Las tendencias que se proponen, que se esperan en un principio, puede que después no tengan ningún recorrido. Porque eso va a depender de las consumidoras, el que adoptemos esa tendencia o no. Cuántas veces hemos visto que se ha propuesto algo a principio de temporada y ha durado apenas un mes. Pero como uno de mis objetivos es manteneros informadas, os cuento que con este estampado se hizo viral una falda en Primark. Vamos, se ha hecho viral en todo el mundo. Y cuando ha llegado aquí a España, ha volado. Fijaos cómo será la cosa, que yo estoy al día de todas las noticias. Todos los días busco en internet, es lo primero que hago desayunando. Las tendencias, lo que tiene éxito en otros países, esta falda era una de esas cosas. Y en el momento que vi que estaba en tienda, pues solamente quedaba la talla L y la talla XL. Ni siquiera me la puedo probar porque es que se me cae, me queda enorme. Pero la he traído para que vosotros la vierais. Por si os gusta y tenéis la suerte de encontrarla en algún Primark que esté cerca de vuestra casa. Es una falda de largo midi en la que se une la tendencia del estampado marmolado y la tendencia del color marrón. Que vais a ver cómo llega de fuerte esta temporada. Y el conjuntito azul que os acabo de enseñar queda monísimo con las botas altas color camel. Un básico, básico, básiquísimo de otoño. Otoño e invierno, pero que lo añadimos en el vídeo de los básicos de otoño. Si encontráis unas parecidas, no dudéis en comprarlas. Nunca van a pasar de moda. Eso es lo que llamamos una compra inteligente. Porque os va a servir para combinarlas con lo que queráis. El tacón queda a vuestra elección. El material queda a vuestra elección. El ancho de la caña, el que vosotras prefiráis. Pero una bota de caña alta color camel, éxito asegurado. Ahora mismo, por lo menos en el sitio donde yo vivo, esto es criminal. Ponerse un jersey de lana con una falda de lana y unas botas altas es algo, vamos, que no te puedes poner. Así que os doy una idea para todas las que estéis en la misma situación que yo. De cómo sacarle partido con un outfit un poquito más fresquito. Algo que podemos ponernos ahora a principios del otoño. Podría haber usado cualquier otra blusa. Una camiseta de algodón, un top, un jersey finito. Pero no podía resistirme a ponerme la famosísima camisa nudo. Se ha convertido en una de las prendas más vendidas de Chincharra Viña Shop. Así que os doy las gracias por ella. Pero es que vosotras sabéis. Cuando una prenda tiene puntos a favor y cuando no. Aparte de hacer una forma muy bonita de cuerpo, disimula la barriguita. Tiene la manga caídita, baja del hombro. No se te ve la chicha de aquí ni la de aquí. El escote en pico pronunciado. Es súper favorecedora. Además de tener un diseño pues muy especial. Y si refresca, puedes ponerte encima un jersey finito. Una chaquetita de punto o un trench. Y esto me lleva a enseñaros la siguiente compra. Mira, 30 euritos este trench tan mono de ante. Bueno, o efecto ante. No es ante auténtico evidentemente. Está bien de precio pero tampoco es que sea el único sitio donde lo podéis encontrar. Yo tengo uno de Zara por 30 euros. Exactamente del mismo estilo que este en gris perla. Todos los años vuelven a poner algo parecido a la venta. Es un básico del otoño. En un gris, beige, negro. Pero cualquiera de esos colores es que no os vais a cansar de ellos. Ya que os he enseñado una propuesta con la falda sola, vamos a hacer lo contrario. Os voy a enseñar otra con el jersey para que veáis cómo se le puede sacar partido a cualquier conjunto dos piezas que os compréis. En esta ocasión me lo pongo con unos pantalones vaqueros, las Converse. Y hago algo que me encanta hacer que es ponerme un complemento de brillo. Me encanta ir súper casual y de pronto meter ese toque ahí con un bolsito plateado. Este es de Stradivarius del año pasado. Los pantalones son de Zara del año pasado. Son unos monjeans. Seguramente que este año hay algunos parecidos. El talle tan alto en un pantalón vaquero suele sacar barriguita. Si ese es tu caso, no te pongas el jersey metido por el centro. Sácalo de ahí e introdúcelo por un ladito. Vas a ver cómo te va a seguir dando esa sensación de alargamiento de pierna. Pero te va a disimular un poquitín esa zona. Otra desventaja de este tipo de pantalones es que aplastan mucho los lúteos. Así que os va a quedar ideal a todas las que vayáis bien servidas y os apetezca disimularlo un poquito. Y ya puestas como os lo acabo de mostrar, vamos a ponernos también el trench encima por aquello de daros también una idea y que lo veáis un poquito mejor. Lo siguiente que os voy a enseñar son las bermudas que llevaba en el directo que hicimos la semana pasada. Permitidme que os agradezca toda la participación, todas las felicitaciones por los tres años que llevamos en el canal. Todavía estoy emocionada con todo lo que viví ese día, con vuestros mensajes y las muestras de cariño. Y después de todo este tiempo, todavía me sigue sorprendiendo cómo puede ser que sin vernos personalmente, sin conocernos personalmente, nos podamos tener tantísimo cariño. Y sé que ese cariño que me decís que me tenéis es real porque a mí me sucede lo mismo. Así que no encuentro otra palabra para definir más lo que siento en este momento que es gracias. Y ahora os enseño el outfit exactamente como lo llevaba la semana pasada para que lo veáis mejor. Puestan 10 euros, son la talla 40, la 38 me estaba bien. Es decir, si te las vas a ir a comprar, cómprate tu talla. Yo siempre cojo, tal y como os he dicho antes, una tallita más para que me baje un poquito, para que se queden un poquitito más largas. La hay también en celeste y en negra. Y la celeste tiene un puntazo, ¿eh? En esta ocasión he intentado contrarrestar el largo mini del pantaloncito, con una camisa un poquito más maxi, larguita, anchita, para intentar cumplir la regla de la proporción que ya todas conocemos. Aunque me encantan, y me las estoy poniendo muchísimo, yo personalmente no uso ese tejido tan fino, visualmente me parece tan veraniega, una vez que ya esté el otoño encaminado. Pero sí que os voy a dar una idea para todas las que sí la uséis. Me cambio el calzado y vuelvo a usar las botas que hemos visto al principio de caña alta. Me pongo la camisa por dentro y ahora, para sacarle partido a la chaqueta que hemos visto al principio, pues la vuelvo a usar, porque se trata de eso, de hacer compras inteligentes que podamos combinar y a las que les podamos sacar partido. ¿Y vosotras qué, amigas? ¿Os lo pondríais? Bueno, 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 atención, si es la primera vez que me estás viendo, intenta no asustarte con lo que va a ocurrir a continuación, pero comienza oficialmente el festival de las etiquetas rojas. De verdad que todavía no sé cómo es posible que esto estuviese allí a la venta y que la gente no se lo llevase por pares. Este vestidito o blusón o camisola, no sé lo que es para vosotras, para mí desde luego es un atuendo perfecto para llevarlo a la playa, a la piscina, sobre el traje de baño. Y combina un popelín muy finito, que podría ser hasta batista, con el tejido bordado perforado o bordado inglés. Vienen grandecitos, así que compré la talla S. Y si así ya lo estáis viendo, mono, vamos a darle ahora el toquecito chincha. Unas sandalias planitas, estas son las de Zara. El otro día una chincha lover me dio un consejo que, vamos, que lo voy a hacer, pero ya os digo que del tirón. Y es que le puso tapas y aumentó un poquito el tacón y ya no estaban tan planas. Me parece una ideaza súper fácil, que no sé cómo no se me ha ocurrido a mí antes, todo tengo que decirlo. La llevas al zapatero, le pones una tapita de goma para que no suene y para que amortigüe un poquito más al andar y pueden ser muchísimo más cómodas de lo que son ahora. Vamos a ponernos un pañuelo en la cabeza. ¿Qué opináis de esta tendencia? Bueno, ya para todas las del hemisferio norte, tendencia pasada, porque vamos de camino al invierno, pero todas las que vais a disfrutar dentro de nada del verano, como os envidio. Sí que lo podéis llevar porque ha sido una tendencia muy fuerte este año. Mi pañuelo es cuadrado, mide 95 centímetros por cada lado, lo doblamos de pico y en el borde hacemos un doblez más de refuerzo. Eso va a evitar después que se mueva y que quede mejor asentado. Tiramos de los picos para atrás, hacemos un primer nudo y ahora vamos a coger el piquito que queda de sobre, el piquito que queda colgando, lo vamos a unir a uno de los dos cabos. Volvemos a hacer otro nudo con ese lado ya cogido, como os acabo de explicar, y ya le habéis metido un toque súper especial. Nuestro capazo, unas gafitas de sol y venga que nos vamos a la playa. Bueno, que digo playa, este look es como mínimo de barco. También pensando en eso, en acompañar el traje de baño, me traje estos pantalones preciosos, de tejido perforado, rebajados a 7 euros de 15. La talla M, que es la que suelo tener habitualmente, pero cuando llego a casa se me cae, literalmente el pantalón se me cae. Es que podría ser perfectamente una XL. Me imaginaba mi bañador con el pantalón puesto y unas cuñas, bueno, un sombrero, me encanta la idea. Aunque este año ya no lo iba a usar y el rosa tampoco, pero bueno, lo guardaba para el año que viene. Ojalá tenga suerte y lo pueda cambiar por una o dos tallas menos. Tengo que ir antes de que salga el vídeo, porque como lo vean las chinchas lo ver primero me lo agotan. Y ahora os enseño estos leggings, pantalones de ciclista. ¿Dónde está la etiqueta? ¿Se habrá caído? Aquí pone que cuesta 10 euros, pero os aseguro, amigas, que tenía... ¡Etiqueta roja! La primera vez me he aguantado con esa cara ya... Me tengo que reír. Yo no sé cómo me puede hacer tanta gracia después de haberlo dicho ya tantas veces, pero es que, no sé, me hace gracia. Me ha costado 5 euros y yo lo quiero usar para ir al gimnasio. Es cierto que siempre tiro para este menester de ropa negra. Pero de vez en cuando encuentro prendas de este tipo que me hacen salir un poquito de mi zona de confort. Y la verdad es que están fenomenal. Aprieta muy bien, tiene la cintura alta, pero aunque quedan muy ajustaditas, que para mí es súper necesario en una prenda como esta, no queda tan tan ajustada como para hacerte marca en la pierna. Eso a mí no me gusta, queda horroroso cuando el pantalón te queda ajustado y te hace una montañita. La ropa muy, muy, muy ajustada es contraproducente, ¿eh? En muchos casos nos puede hacer parecer más gorditas, ¿eh? La camiseta que llevo puesta, os la voy a enseñar porque sé que me lo vais a preguntar. Os pasa igual que a mí, o casi todas las tenemos que nos gustan las camisetas larguitas y un poquito así más anchotas, sobre todo para ir al gimnasio y estar una más cómoda. Es de Zara de hombre, la talla XL corresponde a la 42 y yo normalmente tengo la M, para que os hagáis una idea. La básica blanca de hombre. No os he dicho que estos pantalones tenían también un top a juego, que ahora me arrepiento de no habermelo traído. En ese momento no me lo traje porque yo no me pongo cosas cortas. Pero es que los pantalones quedan tan monos que digo, me lo tenía que haber traído como un sujetador deportivo y ponerme encima una camiseta de tirantes más anchita y que se viera por debajo. Voy a intentar cuando vaya a traérmelo, a ver si tengo la suerte de encontrarlo. Y por último, y también con... ¡Etiqueta roja! Me estoy pasando un poco ya, ¿verdad? Es que llevaba mucho tiempo sin hacerlo, tenía mono. Que no me puede parecer más cuqui, más mona. La mía es la talla 12, que equivale a la talla 40, pero había hasta la talla 48. Cierto que con las manguitas así, seguramente pasará de moda en un tiempo. Pero mientras tanto, podemos usarlo como cualquier otro básico, con color neutro, una chaqueta denim, sobre todo ahora en esta época de transición, que la llevas en el coche, que la llevas en el bolso, que la llevas sobre el brazo y te va a ir prácticamente bien con todo. Bueno, con todo. Para mí, tan cortita, solamente me gusta usarla con prendas que sean más largas, como en este caso, ¿veis? Que tengo la camisa por debajo, con vestidos, con faldas... Para el resto de ocasiones, tengo la otra más larguita de Chincharra Viña Shop, La Blanca. Eso sí que es un básico ya que no pasa nunca de moda, además de ser monísima, vestilosa. Estas alturas de temporada, que prácticamente acaba de empezar, ya hay tallas agotadas. Estamos intentando traer más. Apuntaos para que os manden un email cuando las repongamos. Y hasta aquí hemos llegado. Espero haberos dado muchas ideas, o al menos que hayáis pasado un ratito entretenido. Y mientras esperamos para volvernos a ver, puedes aprovechar tu tiempo y ver este minicurso gratuito. Son solo tres vídeos de cómo aprender a vestir bien desde cero. Me despido de todas vosotras dándoos las gracias y hasta el próximo jueves, amigas. ¡Mua! ¡Gracias!